Estaremos bien, Reyyan. Deberíamos seguir creyendo y aguantar. Elif nunca se rindió. No nos rendiremos. No me mires así. No te mentiré. Cuando pienso en lo de ayer, me parece que nos ponen a prueba con alguna cosa nueva todos los días. A veces solo veo nubarrones. Pero vuelvo a tener esperanzas. Porque estás conmigo. Tengo fuerzas y esperanzas gracias a ti, Reyyan. Me digo a mí mismo, haré todo lo posible por hacerla feliz. No me rendiré ni un instante. No tengo grandes sueños. Solo quiero momentos felices. Yo quiero grandes momentos felices que parezcan pequeños. Quiero desayunar contigo todos los días. Salir de la mano. Hablar de qué tomaremos para cenar. Ir de vacaciones o ir de compras. No hemos vivido ni un solo día normal. Como pareja casada. No hemos tenido ni una conversación corriente. ¿Una conversación corriente? No sé. Por ejemplo, ¿cuál es tu fruta favorita? No lo sé. La acerola. ¿La acerola? ¿Mi fruta favorita? La acerola. Cuando era pequeña no la teníamos en nuestro jardín. Pero la vendían delante del colegio. Solíamos comprarla. Nos la colgábamos del cuello y la mordíamos. Gracias. Que aproveche. Quiero tomar un café contigo. Llevar una vida normal y corriente. Se va a arreglar todo. Saldrá todo bien. Viviremos los días que anhelamos. La persona adecuada lo cambia todo. Incluso el tiempo. Cambiaremos el tiempo juntos. Cambiaremos nuestro pasado y nuestro futuro. Solo quiero tener tu mano en mi mano sobre mi corazón. Tengo que irme ya. ¿A dónde? A traer los buenos tiempos. Miran, ¿en serio a dónde vas? Tengo que hacer en la oficina. Volveré pronto. No me estás ocultando algo para que no me preocupe o me asuste, ¿verdad? Reyan, confía en mí. No hay ningún problema. Iré y volveré. No hay ningún problema. 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 Gracias por ver el video.